¡Conter! ¡Eh, Aquino! Mataba al locochón. Sí, lo se lo vi. ¡No me ha ganado! ¡Ah, y te ríes! ¡Pues pobrecito! La verdadera cara de Aquino. ¿Por qué no lo defendiste, Aquino? Porque yo estaba luteando también asustado en una esquina. En la mierda, ven un huevo ahí. ¡Aquino! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde está el hormigeo? ¡Hola! Estamos aquí en el hormigeo. Mataron al locochón, mataron al locochón. Me decido, me decido. ¿Qué por qué me decido? ¡Qué friazo! ¡Aquino! ¿Qué le pasa? ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Ya mejor hacer tus herramientas! Locochón estuvo más rato en el lobby que... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡La verga es! ¡Somos un verga! ¡No es esta de acá! Hermana, ahora sí me siento en el barrio, ahora sí. ¡Ahí hay un rojo! ¡Ahí hay manzana! ¡Ahí hay manzana! ¡Pobre loco! A ver ese locochón, man. ¡Sube, sube conmigo! ¡Hay que hacer las armaduras! ¡Hay que hacer las armaduras! ¡Eh, locochón! ¡Loco! ¡Hijo de perra! ¡Se lo mató! ¡Sube, sube conmigo! ¡Hermano, qué raza! ¡Yo ahí justo vi que lo estaban matando y fui por él! ¡Pero no! Ya no pasa nada. ¡Ah, mira, pobrecito!